Música Hay algunos museos que están en el recorrido 2 que a los que no he ido todavía no conozco y bueno, tenía ganas de verlos ¿Es la primera vez que aprovechas esta oportunidad? Sí, sí, al circuito sí ¿Ansiedad? No, contenta, qué sé yo Vamos a disfrutar del paseo Es la primera vez ¿Y elija este recorrido por alguna razón? Lo dijeron ellos Dicen que ahora se esconden Pregúntale a ellos Vení acá Vení, ¿por qué elijiste este recorrido, estos museos? No, no, no le di a duda ¿Estos no los conocías? No Y vamos también al Museo del Tango, de Veterinaria, de Ciencias Médicas y eso no los conocen ellos Un lindo recorrido para ser en familia, ¿no? Sí. Aprovechando esta oportunidad. Sí. Frío. Pero igual nos ponemos los abrigos y salimos a disfrutar de esta oportunidad que nos dan. Y más allá del frío, la gente ha respondido como todos los años y bueno, para nosotros es una alegría. Teníamos un poco del temor del arranque con este frío. En general, viste que es en mayo. Bueno, la hemos atrasado por el tema de los feriados y bueno, queríamos que toda la gente lo pudiera disfrutar. Así que por suerte la gente respondió. Una grata sorpresa. Sí, sí. La verdad que el evento, por suerte, después de cinco años está instalado en la región. Así que la gente, bueno, un poquito más abrigada que de costumbre, pero viene igual y recorre con mucha alegría los museos. Ya partieron algunos colectivos más o menos. ¿Qué cantidad de combis y colectivos están destinados a este evento? Mira, hoy tenemos alrededor de 15 micros y otro tanto, otras combis más o menos, 15 combis también, para que estén circulando en el evento. Pero después, bueno, hay muchísima gente que va por su cuenta directamente a los museos. Así que ojalá tenga la repercusión que tuvo el año pasado. El año pasado se calcularon, sumando entre todos los museos, aproximadamente 30.000 personas circulando por la región. Así que, bueno, esperemos tener la misma respuesta. Gracias. 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 Gracias.